Si algún día tuviera que alejarme de tu amor, prefiero mil veces morir en la soledad y en la tristeza. Porque yo jamás podría vivir sin el hombre de mi vida. Nunca podría sobrevivir sin tu amor, sin tus besos, sin tus caricias y sin todo el cariño que tú me brindas a diario. Créeme mi amor que tú para mí eres el suspiro de cada día, tú eres la fuerza de cada mañana, tú eres el motivo porque mi corazón late cada día. Cuando tú estás cerca de mí, siento que todo es perfecto, que hasta las horas pasa más rápido y yo queriendo que todo se detenga para poder compartir un rato más a tu lado. No quiero que te alejes de mí nunca, porque tú eres el amor de mi vida. Aunque no quieran que estemos juntos, tenemos que luchar por este amor y que nadie nos pueda separar. Que día a día le demostremos a todo lo que tú y yo sentimos, lo maravilloso que me haces sentir tú y de todo lo hermoso que te hago sentir yo. Tú eres mi vida, tú eres mi vida y voy a luchar por este amor porque jamás te dejaré. Pase lo que pase, voy a luchar por este amor que tú y yo sentimos y aunque nos quieran separar, nadie podrá con este gran sentimiento que tú y yo sentimos. Tú eres el amor de mi vida, tú eres el amor de mi vida y lo serás para toda la vida. Pase lo que pase, yo siempre estaré en tu corazón, así como tú estás aguardado en el mío y siempre vivirás cada segundo en lo más.